Buenos días, mirad lo que he preparado hoy, mirad, unos espaguetis con atún y le pongo unos palitos de cangrejo, vale, no os he enseñado como se hace porque esto es sumamente sencillo, yo os lo voy a explicar, vale, yo he picado una cebollita, un poquito de aceite de oliva, refríes una cebollita, cueces el espagueti y cuando estés se lo echas, y ya va, echas el atún, un par de latitas de atún y mira, yo le echo los palitos de cangrejo que me gusten, mira como se ha quedado, espectáculo. Y luego tengo aquí, mirad, unos aguacates, que luego un par de tomates con esos aguacates que tengo aquí fuera. Y ahí tengo preparado para ir sembrando ya, mirad, tengo aquí pipa de melón, esto es de papaya, mirad, esto es de papaya, mirad, estos granitos es de papaya, que también los tengo aquí, tengo de limón para plantarlos también, y tengo ahí unos pimientos de padrón de los que tengo ahí fuera, que mirad, se están secando para coger la semilla para plantarlos, estos van a ir para la parcela. Así que venga, un besito y a todos y a todas, gracias.